Rompieron la puerta, entraron solos y bueno, sonó la alarma y así también dispararon, se llevaron cosas, pero bueno, yo no estaba. ¿En este caso fue diferente? ¿Cómo fue la situación? Mirá, fue un trabajo de inteligencia. Realmente, a mí hace 15, 20 días se había cortado la luz, tipo 10 de la noche, salgo, primero miro por la ventana, veo que hay luz en la calle, en los vecinos, me salto la térmica, abro la puerta, salgo al patio de frente, levanto la llave, la tecla y la alubino. A los 7 días, antes de lo que me sucedió, se me corta la luz de nuevo, le digo a mi señora, debe ser que tengo sobrecarga y bueno, calienta la térmica y salgo, voy, levanto la térmica de nuevo, pero sin sospechar nada, ¿viste? Bueno, me meto. Y el miércoles este, a las 11 de la noche, yo ya habíamos terminado de hacer cuentas porque mi señora tenía en la escuela y bueno, había que hacer algunas cosas en el banco y me siento a ver la tele y se corta la luz, a las 11 de la noche. Otra vez digo, voy a tener que cambiar la térmica. Entonces agarro la llave, cuando voy, la pongo en la puerta, abro la puerta, fue una impresión, fue terrible. Tres tipos se me tiraron encima, yo caí porque tengo un desnivel en la entrada de mi casa, caigo abajo, se me tira encima mío, me pone un chumbo acá que no sé si era una 45, una 9, no me dio tiempo a nada, ¿viste? Me agarró del pelo, me golpeó la cabeza contra el piso y me dice, quedate quieto, dice, porque si no te devuelvo los sesos, dice, soy policía, me decía, soy policía, me decía. Y después cambió la versión, después me dijo que era un sicario. Dice, yo soy un sicario y me da tres pelotas, dice, pegarte un tiro y matarte. Yo ya estuve preso, así que, ¿viste? Me da lo mismo, hacer las cosas bien porque si no te mato. Estaba vos y tu mujer. Mi mujer estaba en la cocina. Lo que pasaba conmigo en ese momento, los otros dos se mandaron para la cocina y la agarraron a mi mujer ahí. Porque ella escuchó cuando yo pegué el grito y salió de la cocina. Y se encontró con los dos tipos que la agarraron a ella. ¿A ella también la golpearon? Sí, la golpearon no tan fuerte como a mí, fueron más sigilosos, pero la atortularon con los golpes y psicológicamente, viste. A mí cortaron el teléfono, el cable y me ataron las dos manos atrás y me lo utilizaron totalmente. Así que, y bueno, me pedían plata, plata, plata. Sabemos todo de vos, te vendieron, me dijeron. Te vendí un pariente, le decían a mi señora. ¿Qué pariente? Dice, decímelo. Digo, si te digo, te tengo que matar porque vos vas a saber quién es. Y bueno, así nos estuvieron torturando, viste. ¿Cuánto duró más o menos? Seguramente para vos una eternidad. Para mí una eternidad, pero aproximadamente 45 minutos. Dice, llevaron la plata que ustedes tenían para llevar al banco y después querían más encima, ¿no? Sí, querían más plata, viste. Casi nunca, viste, normalmente uno, la plata va enseguida al banco, viste. Obviamente que de ahora en más no llevamos más plata a mi casa, viste. Va a salir de la escuela al banco. O como sea, no sé, de alguna forma vamos a ver cómo logramos, viste. La verdad que lo que habría que lograr es que no paguen más la escuela. Directamente que vaya al cliente y pague en el banco, punto, viste. Pero bueno, con la tortura que nos hicieron, dijimos donde teníamos la plata, que justo íbamos a ir al banco, viste. Pero no se conformaron, viste. No se conformaron. Querían más, querían más, querían dólares. Querían todo, viste. Menos objetos de la casa. Ellos querían plata, dólares y alhajas. Oro, decían. ¿Estaban tapados con unas bufandas? Sí, estaban con bufandas. Yo no los vi realmente. Yo no los vi, estaban tapados con bufandas. Eran tres. Sí, más o menos, uno calcula la edad. Ah, pueden ser de 25, 30 años. No eran ninguno los pibes, viste. Eran gente grande, ¿no? Muchachos ya grandes. Cuando a mí me pegaban y cuando yo veo que la llevan a mi señora a la pieza y apagan la luz, dije, chao. Entonces le dije, teníamos ahí unos ahorros en dólares, viste, de dos o tres años. Y le dije, llévate los dólares, están ahí. Y gracias a eso me dejaron un poco en paz. La agarraron a mi mujer y le querían sacar el anillo. Y ella no le dijo, me está anillo, no, me lo regaló mi esposo cuando tenía 16 años. Y se lo dejaron. Y después, antes de irse, le volvieron a querer sacar el anillo. Y le dijeron, mirá que te corto el dedo. Y ella agarró y dijo, bueno, cerró el puño y le dijo, cortame el dedo. Y la dejaron, me pidieron la llave del auto, hasta el auto me llevaron. Y después apareció el otro día el auto, ¿no? El auto apareció, bueno, sí, a la madrugada, porque esto fue a las 11 y media de la noche, entre 11 y 11 y media, 12 y menos cuarto. El auto apareció tipo 5 de la mañana, 4 y media, 5, en Barrio El Frino, de José C. Paz. ¿La policía cómo obtuvo? Excelente, excelente. El comisario es nuevo, cuando a mí me sucedió esto, él tenía 3 días donde lo hizo nada más pobre, ¿viste? Pero lo tuve conmigo a partir de los 5 minutos que me sucedió esto, estuvo continuamente conmigo, ¿viste? Inclusive se movió con el tema del auto, y gracias a todo lo que él hizo, el auto apareció enseguida, ¿viste? Enseguida es un decir, ¿no? De las 12 a las 5. ¿En qué estado? Impecable, no le hicieron nada al auto. Bueno, ahora tomar otras medidas, ¿no? A nivel personal para poder vivir en este querido Pilar, ¿no? Por supuesto, hay que asegurarse más y bueno, seguir para adelante, pero con mucha seguridad.